Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. ¿Qué expectativa la que ha generado el partido entre Palma Flor y D. Strongets en la ciudad de Cochabamba? Porque ¿sabe qué? Se agotaron las entradas. Más de 15 mil entradas puso a la venta la dirigencia y pasado el mediodía en la ciudad de Cochabamba ya no había entradas. Y claro, esto indica que mañana Miriam y John vamos a tener un partido a estadio lleno. Lo llamativo, lo llamativo es que encontraron a revendedores con talonarios. Talonarios, quiere decir que los revendedores también están haciendo nomás de las suyas. No pierden la oportunidad, que es lamentable. Pero bueno, es un modo también de vivir, ¿no? Sí, pero no está bien. No está bien, pero para el club es bienvenido porque ya las entradas han sido vendidas. No deberían exagerar, entradas que costaban a 5 bolivianos, les están vendiendo a 50 bolivianos tampoco. Ahí va la cosa. Claro. Ahí va la cosa. Ahí también la policía debería hacer algo, me parece. Pero por supuesto. ¿No? Y en todo caso, bueno, sí, y hay molestia. En todos modos, no sé en qué momento habrán quitado el tema del aforo, pero los estadios ya están totalmente llenos en los últimos partidos. Aquí tenemos todavía el 100% de aforo, ¿no? El 75%. 75%, ahí ya, perfecto. Pero sí, obligatorio el carnet de vacunación. Eso sí, para entrar al estadio, obligatorio el carnet de vacunación. Exactamente, no fue así, ¿no? Lleno total, no había espacio para nadie. Exactamente, exactamente. Bueno, eso depende de las gobernaciones también. Así es. Bueno, en todo caso, sí, hay molestia con la hinchada que se ha dado cita para buscar localidades para el partido entre Palma Flor y Die Stronger. Sí, incluso tuvieron que corretear a los revendedores. ¡Queremos entradas! ¡Queremos entradas! ¡Queremos entradas! ¡Queremos entradas! Una señora ha comprado 50 talonarios. Lo que cuesta 5 a 25 están vendiendo. ¿Desde qué hora está haciendo usted fila? Desde esta mañana, pero ya a las 8, 9 ya no había entradas, porque los revendedores se han comprado. Una señora ha comprado 50 talonarios. Ya, yo tenía que ir a trabajar y le digo a uno, vendeme por favor, ¿a cuánto? A 10, vendeme. ¿Cómo te voy a vender a 10? Si hemos tenido que pagar 3 bolivianos por cada entrada, me dicen, al vendedor de la boletería. Ahí es donde la gente se ha enojado. Queremos que salga y nos dé la cara y nos diga por qué se han acabado tan rápido las entradas. En Quillacolio ya no había, en la avenida Perú no había. Entonces, queremos que salgan. Es muy llamativo. No me parece normal que te vendan 50 talonarios. Sí, me parece que también exagera. De todas maneras, sí, los revendedores me parece que son los que agotaron. Hay que ser sinceros. En Cochabamba, los hinchas son de Bilsterman y de Aurora. Ahí los cochabaminos me van a decir la verdad. De Palma Flor debe haber, para ser sinceros, unos 400 y eso estoy exagerando. Estoy exagerando. ¿Y por qué van a ir a partido entonces? Son puros revendedores, son puros revendedores. Ahora, insisto, no deberían subir tanto el precio de la central. Para las curvas eran 5 bolivianos y están vendiendo en 50. Es increíble, es increíble. De todas maneras, mañana la policía va a tener que estar atenta y evitar porque la gente está reaccionando. Está reaccionando, listo. Es un modo de vida que está bien, trates de ganar unos cuantos pesos. Está bien, pero el hecho de ya especular, el delito de agio y mucho más. Ya es un delito. Es un delito. Y que se tiene que sancionar, identificar. Además, ¿quiénes fueron los que vendieron en esa cantidad? Sí, es cierto. Yo seguro que la gente del club también está aquí. Porque no puede vender tantas entradas así, ¿no? Talonarios. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de lo deportivo.